La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva varias semanas solicitando oficialmente más medios de protección ante la emergencia sanitaria y mejor organización también por parte de los turnos de trabajo. No es la primera vez que analizamos este asunto. A todo esto ahora también se suma la demanda de una desinfección eficaz de las dependencias y vehículos oficiales. Juan García pertenece a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Los equipos de protección individual, Juan, han llegado ya para todos o siguen faltando kits? Los equipos de protección están llegando con cuentagotas. En principio, bueno, puede ser suficiente en algunas unidades, pero desconocemos por qué en otras unidades, no sabemos si es por la distribución, que es más deficitaria, como en la zona de Cartagena y la Siesa, no tiene cada guardia civil su kit individual, no tienen por vehículos. Lo ideal es que fuera individual por cada guardia civil y a su vez por vehículos, pero desconocemos el motivo. Es cierto que está llegando con cuentagotas, pero que está llegando. Bueno, mejor que antes, incluso hace unas semanas cuando hablábamos. Podemos decir un pelín mejor. Tampoco podemos echar la campana al vuelo. ¿Cómo está siendo en general la gestión de la emergencia sanitaria y posterior declaración del estado de alarma motivado por el coronavirus para los guardias civiles, desde su punto de vista? Pues mira, para los guardias civiles de base, los que salimos a la calle a patrullar y a hacer cumplir el estado de alarma, está siendo bastante caótico. Lo que estamos viendo es una cierta improvisación en cuanto a las normas sanitarias, la adjudicación de material, la distribución de material, la desinfección de unidades, la organización de los turnos de trabajo. Y luego, en cuanto a la normativa, y eso ya no será exclusivo de la guardia civil, continuas normas que contradicen normas anteriores o que modifican normas anteriores. Con lo cual, hasta los propios guardias civiles muchas veces tenemos dudas de algunas de las instrucciones que debemos aplicar. Ya. No sé si podemos repasar algunas de esas incidencias, ¿no?, que requieren desde la Asociación Unificada de Guardia Civil una pronta solución. Sí, sí, claro. Pues mira, el material sanitario ya lo hemos dicho, más o menos está llegando con cuentagotas. Lo que inicialmente era una prohibición de su uso, ahora lo que aconsejan precisamente es todo lo contrario, el uso del material sanitario, el uso de mascarillas, y así lo estamos divulgando entre nuestros afiliados. En cuanto a la organización de trabajo, la Guardia Civil tiene una organización de turnos tradicionalmente imperfecta y continúa con la misma. No han accedido a modificar los turnos, a hacer unidades estancas o turnos de 12 horas, salvo excepciones, como es el núcleo de servicio a la comandancia de Murcia. Y lo último que estamos tratando es la desinfección de las unidades y de los vehículos. La norma, la instrucción que lo regulaba era del 18 de marzo, se ha quedado totalmente antigua al día 8 de abril, y simplemente decía que se desinfectara la zona exclusivamente afectada, o sea, la oficina que ocupara aquel Guardia Civil que diera positivo, y solo en caso de ser positivo. Desde luego lo que pedimos es que esta instrucción se amplíe, que la desinfección sea en todo el acuartelamiento donde haya un caso no solo positivo, sino sintomático. Recordamos que entre que se declara sintomático un ciudadano, en este caso un Guardia Civil, hasta que se hace la prueba, pasan unos días, algunas veces hasta una semana, y en ese tiempo también posiblemente pueda ser contagioso. Ya. ¿Han expuesto todo esto al delegado del Gobierno? ¿Y si han recibido alguna respuesta? ¿Han expuesto? Hoy tampoco hemos recibido la respuesta adecuada. ¿Tienen ustedes conocimiento qué cantidad de Guardias Civiles, de agentes puede haber en cuarentena en la región de Murcia, y también si ha habido algún fallecimiento de algún compañero en la región de Murcia, digo, eh? Mira, en cuarentena, te hablo de datos oficiosos, porque no tenemos datos oficiales, nosotros calculamos que habrá decenas de Guardias Civiles, habrá unos 30 o 40 Guardias Civiles en cuarentena, y casos positivos, eh? Creemos que hay entre tres y cinco casos positivos. Fallecimiento de Guardias Civiles activos, gracias a Dios, no hemos tenido ninguno. Sí lamentamos el fallecimiento de un Guardia Civil retirado en la localidad de Archena, que aunque, bueno, aunque no está en la situación de activo, nosotros los Guardias Civiles somos Guardias Civiles hasta incluso retirados. Bueno, pues esa es la situación, no sé si tiene que comentar alguna cuestión más, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, además de que hay una pronta respuesta, ¿no?, a las reivindicaciones totalmente justas que están pidiendo estos profesionales. Julián, simplemente insistir en la desinfección de las unidades. Entonces, más allá de los datos técnicos, desinfectar una parte de una unidad, y no la unidad al completo, lo que crea es mucha inseguridad en los Guardias Civiles. El último caso lo tenemos en Caravaca de la Cruz, donde un Guardia Civil de tráfico dio positivo el pasado viernes, y donde solo se desinfectaron el vestuario de tráfico y las oficinas de tráfico. Bueno, pues eso creó un gran malestar, una gran inseguridad. Hicimos las gestiones pertinentes y ayer nos confirmaron que iban a modificar y desinfectar la totalidad de la huerta de dentro de Caravaca. Estamos esperando esa confirmación y esperemos que sea así. Y lo mismo con los vehículos oficiales. Los vehículos es nuestro hábitat lógico de trabajo. Si esos vehículos no se desinfectan, ya no solo cuando haya un paciente sintomático, sino continuamente, periódicamente, semanalmente, lo que se crea entre los Guardias Civiles es mucha inseguridad al ir a trabajar y imponer riesgo a nuestra salud y, lógicamente, a la de nuestras familias. Bueno, tienen mucho trabajo, imagino, de cara a esta Semana Santa, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, imagino que habrá muchos controles, ¿no? Efectivamente, de cara a Semana Santa se van a incrementar para evitar a aquellas personas que todavía no se toman en serio y creen que pueden ir a su segunda residencia por, bueno, por estar más cómodo, por ocupar el tiempo. Lo vamos a evitar incrementando los controles de tráfico sobre los vehículos y vamos a darle la vuelta a muchos vehículos a su localidad, a su residencia de origen. Los ciudadanos deben ser conscientes de que estamos ante una emergencia sanitaria y que los Guardias Civiles vamos a aplicar la ley con todo rigor. ¿Qué tipo de sanciones se están llevando a cabo? ¿Se están aplicando? Se están aplicando, básicamente, a la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia a los mandatos de la autoridad que va entre 600 y creo que 60.000 euros, bueno, aunque siempre suele calificarse por la zona intermedia y los casos más graves a la Ley de Seguridad Pública donde las sanciones parten de 3.000 euros la mínima. Pues aviso para navegantes, lo hemos comentado. Muchísimas gracias y vuelvo a insistir, gracias a Juan García de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y ojalá se solucionen esos problemas que ustedes están pidiendo, ¿no?, pero además con la sensatez máxima y algo tan vital como es el poder realizar su trabajo con total seguridad. Un abrazo, Juan García. Muchas gracias, un abrazo. León. León.